Un año y diez meses aproximadamente vinieron a denunciar que una señora se fue embarazada a la Argentina y vino ya sin la criatura y el papá decía que era su hijo y vino a hacer la denuncia por violación de las leyes de adopción. Llegaron los seis meses luego de imputar, todavía no teníamos prueba de ADN, pedir provisional, un poquito antes de que venza ese plazo llegó la prueba de ADN positiva para el papá paraguayo y hoy estuvo viniendo la nena desde la Argentina, hubo otro proceso en la Argentina y los responsables en la Argentina del hecho punible también están presos allá. ¿Cómo es? ¿La mujer va a la Argentina embarazada? ¿Y qué hace con la criatura allá? Y entregó a gente de Argentina. Pues entregó a una familia, entre comillas, en adopción de la Argentina. Sí, sí, sí. Y según autoridades argentinas no estaba tampoco en buenas condiciones allá, no era una familia que le adoptó para tenerle cariño porque no podía tener hijos, como también Soledad, sino que no estaba en buenas condiciones tampoco viviendo en la Argentina. Ella cruzó hoy la frontera, se adaptó perfectamente, muy cariñosa, estuvo con la abuela, con el papá, con el abuelo. ¿Cuántos años tiene la criatura ahora? Todavía no cumplió dos años. En este caso es el papá el que reclamó, entonces, lo que estaba ocurriendo, dijo la denuncia todo. El papá. El papá. Paradójicamente, a diferencia de muchos de los casos, la mayoría de los casos donde las mujeres reclaman la paternidad de la arquitectura. Y estoy acostumbrada más bien a llevar causas de incumplimiento, de legal alimentario, gente que se quiere desentender de su hijo. Esta causa es totalmente diferente, muy plausible para el papá, que en todo momento estuvo detrás, con muchísimo interés. Estuvo acá en Paraguay y en Argentina llevando las causas también y en ningún momento se dio por vencido a este señor. Es realmente para felicitarle. Se habló de que pudo haberlo vendido a su hija también, esta señora. ¿Usted tiene datos sobre eso? No, no tengo datos ciertos, si hubo un monto de dinero ni nada por el estilo. ¿Ella qué dice? ¿Ella está detenida? ¿Está mujer? No, no, no. Acá no porque está con su crecimiento provisional, porque todavía no había llegado los resultados de la ADN. Estaba con su crecimiento provisional y yo presenté la acusación, apenas tuve conocimiento. Y ahora estamos esperando la audiencia preliminar de vuelta. ¿En este caso la criatura va a quedar con el papá en el cuidado del padre? Queda al cuidado del padre.